Les queremos agradecer y de parte de toda la bonita original que pasó en Madrid y desearles feliz cumpleaños de toda la ciudad. Estamos agradecidos, así que por muchísimos años más, gracias por recibirnos con tanto cariño y respeto a todos los muchachos, a las chicas, de corazón, que vienen tan lejos y que te sigan con tanto cariño para nosotros. Es muy, pero muy bonito. Nos despedimos con una canción, porque una canción es una historia, por lo cual nosotros le contamos a una niña de nuestro barrio y se la contamos a través de la cunha romántica de este muñal que hacemos nosotros. Esta canción, esta historia, tiene como nombre su cruzita y es que dice su nena. Tan bonita, tan riquita, tan llena, es tan riquita, pero es un malador, que intensidad. Dos de años cumplirían en la escuela, no olvides, preocupa la pena de la mamá. Muchísimas gracias a todos, bendiciones para cada uno de ustedes, que les pasen bien. ¡Nos vamos! 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 ¡Nos queremos mucho! ¡Chau! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!